Recorrer todo México no es tarea fácil, hacerlo por carretera todavía es un reto mucho mayor y justamente de eso se trata todo México en una BRB. Yo soy Salvador Sánchez, esta es la Honda BRB y nos encontramos en el estado de Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Jalisco, California Sur, Querétaro, San Luis Potosí, Campeche, Tabasco. Uno de los tantos puntos de esta exigente ruta que comprende 25 días y más de 12 mil kilómetros en los cuales comprobaremos las bondades y confiabilidad de esta camioneta mientras recorremos todo México coleccionando anécdotas y aventuras gracias a la diversidad de caminos y paisajes que encontramos a lo largo y a lo ancho de nuestro país. La diversidad de caminos en México es realmente impresionante y el reto no solamente fue recorrer todos y cada uno de los 12 mil kilómetros de esta ruta sino salir bien librados de todo lo que nos podríamos enfrentar en los caminos que recorrimos literalmente de frontera a frontera del país. Recorrimos el norte de México donde cruzamos grandes desiertos y contemplamos áridos paisajes en interminables rectas en las que pudimos exprimir la velocidad máxima de la BRB y al mismo tiempo retarnos a cuidar la gasolina ya que en algunos caminos, como en Baja California, tuvimos un susto. Pues no hay quien despache a la mitad de la baja. ¿No hay gasolina entonces aquí? No hay gasolina, puro diésel. Puro diésel. ¿Y a cuánto está la siguiente gasolinera? Como 270 kilómetros antes de Guerrero Negro. A ver, ¿qué pasa? Bien lleno, sí, por favor. Gracias. Al final pudimos cargar gasolina y seguir nuestro camino el cual continuó con carreteras completamente destruidas y también con un tramo de terracería de más de 100 kilómetros para llegar a Bahía de los Ángeles. Un pueblo de no más de mil habitantes donde acampamos a orilla del mar y contemplamos un espectacular amanecer antes de seguir nuestro camino y cargar todo nuestro equipaje el cual entró sin complicación alguna al poder abatir la segunda y tercera fila de asientos. Carreteras con vista al mar las tuvimos desde el Golfo de Baja California hasta el Caribe Mexicano pero la mayor exigencia para la camioneta y para nosotros fueron las sierras que encontramos tanto en Chihuahua, Sonora, Chiapas, Oaxaca y Veracruz donde además del sinuoso trazado hubo caminos en muy mal estado y temperaturas mayores a 35 grados pero al final la BRB salió bien librada después de la exigencia real que le dimos en todo momento. Hemos llegado con Honda BRB a lugares muy pintorescos a los cuales no es fácil llegar desde cualquier punto de México por carretera y justamente después de muchos y muchos kilómetros hemos llegado a disfrutar también estos rincones de nuestro país. Todos los caminos carreteras, autopistas rectas, curvas, terracerías que pudimos recorrer con Honda BRB durante más de 20 días también nos dejaron muchísimas aventuras que contar entre ellas la que más recordaremos serán un ciervo que cruzó nuestro camino en Barrancas del Cobre. Decidir salirnos de la carretera para encontrar hermosas playas en Quintana Roo así como la impresionante Laguna de Bacalar donde posamos la camioneta ver un dinosaurio en Coahuila viajar en ferry de La Paz a Topolobampo y claro explicar a los más de 10 retenes de policía militares y civiles de dónde veníamos y a dónde íbamos lo cual en ocasiones causó más de una sospecha ya que una camioneta con tres filas de asientos en la cual viajaba una sola persona no era del todo normal. Ando probando la camioneta a eso me dedico. Pero al final en Guadalajara pudimos comprobar precisamente el espacio interior subiendo amigos pasándola bien y disfrutando el momento incluso con un perro que nos acompañó a pasar una tarde por Tequila Jalisco con toda la comodidad posible. Después de tantos días de aventuras y kilómetros de manejo la Honda BR-V con todo y su motor 1.5 litros con 118 caballos de potencia y caja CVT salieron bien libradas de todo lo que le exigimos durante los más de 12 mil kilómetros que recorrimos en todo México en una BR. Su tanque de 42 litros nos rindió en ocasiones cerca de 700 kilómetros y en algunas otras cuando le exigimos al máximo poco más de 500 kilómetros. y así después de un total de 13 mil 400 kilómetros recorridos de inicio a fin su rendimiento promedio fue de 13.5 kilómetros por litro una gran cifra teniendo en cuenta todo lo que le exigimos al motor, caja, dirección, suspensión y conjunto en general. Al final todo México en una BRB resultó en intensos días de manejo y exigencia al límite. La experiencia de recorrer todo México de extremo a extremo no fue sencilla pero sí fue altamente satisfactoria por todo lo que ofrece México para vivirlo al máximo como sus interminables caminos su diversidad de paisajes y claro cada una de las aventuras que vamos a recordar como única. Gracias a Honda BRB por ser una fiel compañera en todo momento por demostrar su confiabilidad y demostrar su resistencia al maltrato en diferentes caminos y climas a los que la sometimos. Y aunque no ocupamos en todo momento su gran espacio interior sí quedamos convencidos de su buen consumo de gasolina el cual fue el ideal para recorrer kilómetros y kilómetros de un gran país como lo es México.